¡Liz de Lucio! ¡Bienvenida! ¡Liz de Lucio! ¡Liz de Lucio! ¡Liz de Lucio! ¡Hola! ¡Muchas gracias! Muchas gracias por acompañarme ahora a los chicos de la casa. Los chicos no lloran, solo de... ¡Ay, me he acordado cómo me he acordado! ¡Los chicos no lloran! De Miguel Bosé. De Miguel Bosé. Me acuerdo de esa canción. Bueno, sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las presiones de género que viven los hombres en los actos sexuales o las personas con pene. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a hacer una dinámica, chicos... ¿Se puede traducir como abusos? También en algunas ocasiones se puede traducir como abusos. Yo así con el micrófono. Se puede traducir como abusos cuando en algún momento no tenemos conciencia de las cosas, ya sea porque estemos en estado de ebriedad y tengamos que sucumbir o acceder a ciertas prácticas que verdaderamente no nos están gustando en ese momento. O que no estamos de acuerdo y que no estamos de acuerdo. Así es. Entonces, ahorita la dinámica que vamos a hacer, porque esto es algo... Voy a darles un montón de afirmaciones que los caballeros o las personas con pene me han dado la oportunidad de compartirme en la dinámica que hicimos toda la semana en mis redes sociales, que les agradezco mucho. Les pedí que me pasaran ciertas afirmaciones de qué cosas ellos han vivido en las situaciones o en las prácticas sexuales. Y ustedes cuando... Que no han sido satisfactorias. Ajá, que no han sido satisfactorias o que se pueden traducir como tanto una incomodidad, una presión o en algún momento que tú sientas que puede traducirse hasta en una agresión a tus derechos sexuales. Y tengamos claro que en nuestros derechos sexuales lo más importante es que tienen que ser consensuados y que tienen que ser seguros, voluntarios. Yo quiero, yo lo consenso contigo, es seguro y es saludable para mí. ¿Ok? Entonces, bueno, les voy a dar una afirmación y ustedes pueden levantar la mano y decir, este, si lo he vivido o si lo he escuchado o si me ha pasado. Ya sé, o sea, si lo hemos vivido levantamos la mano, si no, no la levantamos. Bueno, levante la mano por favor, ¿quién de ustedes ha sentido que tiene que cumplir en el acto sexual con su pareja aunque no traiga ganas? Muy bien. Siempre anda uno más ganoso. Yo no la levanté, yo no la levanté, lo más de positivo. Más ganoso. Ok, ¿quién levante la mano? ¿Quién de ustedes en algún momento ha estado verdaderamente enojado con su pareja y en el acto sexual los minimizan? Les pueden decir, mmm, no me gustó, mmm, no lo hiciste tan bien, o mmm, para eso me gustabas o para eso servías. ¡Sas! ¿No? Muy bien. Ok. No, ¿y por qué va a levantarse? Sí, es nuestra intimidad, ¿no? Sí, y también, ¿qué es lo que ustedes en algún momento han escuchado de personas allegadas a ustedes, verdad? O sea, eso es no nada más que ustedes lo hayan vivido, sino que también pueden haberse enterado de ello. Ok. No, no, nada que el primo o el amigo, lo que hemos vivido. Lo que han vivido, ajá, o también lo que han escuchado que otras personas han vivido, eso puede suceder. Ah, va, 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 va. Muy bien, levante la mano, ¿quién de ustedes ha vivido o ha escuchado que alguna persona cuando están en el acto sexual puede sentirse incómodo o, sí, incómodo porque hay una demanda que no les guste en la práctica sexual? Ya sea que alguien los dirija, ya sea que les roben la libertad para el acto sexual porque lo quieren de una u otra manera. O sea, ¿o que hemos escuchado? O que has escuchado, ajá. Ajá, sí, qué... Muy bien, y qué bueno, porque aquí es importante eso, vamos a ahondar un poquito en eso. Muchas veces hay personas que dicen, o sea, que puede gustarte muchísimo alguien y en algún momento en esa situación la gente está diciendo, sabes que no, así no, ponme de esta manera, y entonces no te dan la oportunidad de vivir con placer el acto erótico, entonces se vuelve un acto premeditado donde solamente se satisface la necesidad del otro, no la tuya. Entonces, este caballero que nos escribió decía que era bien incómodo porque le encantaba su pareja, pero ella se volvía una persona verdaderamente rígida, restrictiva, restrictiva, y entonces apenas si él la quería besar, ella le tocaba el cuello y le decía, no, no me beses, me tienes que agarrar de esta manera o me tienes que voltear de esta otra manera, a mí no me gustan los besos, no me toques de esta manera. Exacto. Lo quería más al bajón. Ajá, o lo quería como ella quería. Entonces, recuerden que un acto erótico sexual implica la comunicación de la pareja, no necesariamente el cumplir un performance. Más bien ella estaría con una mejor satisfacción con una persona que esté en esa sintonía de un sexo más agresivo y violento. Posiblemente, ajá. Ok, muy bien, ahora la otra pregunta. Levante la mano aquí donde ustedes ha vivido o ha escuchado que las personas tienen que replicar la cultura del no por o del porno, ¿verdad? Del no por, y en algún momento... Que lo tienen que replicar. Ajá, lo tienen que replicar y tal vez un slow sex puede llegar a ser aburrido. ¿Qué es un slow sex? Un slow sex es cari... Ajá, despacio. Caricias, besos, que digan, no, 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 vamos a hacer esto, o sea, así es y casi te subes, tienes que subir al ropero y aventarte encima de mí. O vamos a ver no por... Vamos a hacer... Ajá, o vamos a verlo y no me gusta. ¿Qué hemos escuchado o qué hemos vivido, va? Ajá, ¿quién ha escuchado o qué han vivido? ¿Quién de ustedes ha escuchado? Yo lo he escuchado porque me lo han dicho. Ajá, perfecto. Ok, muy bien. Ahora, ¿quién de ustedes ha escuchado o ha vivido que ciertos hombres son tocados en la calle de alguna u otra manera? Ya sea ustedes como amigos y presentadores, figuras públicas. Y no pueden definitivamente decir nada porque son parte de ser del show business. O sea, toqueteados a propósito. Sí, yo sé. Ajá, ok, muy bien. Entonces, ¿cómo los ha hecho sentir que otras mujeres los toqueteen? Pues, es que uno como hombre no puede decir uno nada porque dicen... Ay, si uno se queja o uno hace algún tipo de comentario, es decir, uy, sí, o sea, no... Eres poco hombre. Eres poco hombre o esa palabra que hace alusión. ¿A qué dices? Déjate, pues, ya que ella tiene derecho, es mujer. Lo mejor es quedarse calladito. Exacto, entonces, justo eso, se mide el grado de masculinidad o de cómo estamos expresando nuestro género masculino o de ser hombre en una sociedad. Porque si yo digo que ella me está toqueteando por ser parte del show business y que, ay, o Lázaro, o el chiquis, o, ay, malilla, pues le voy a agarrar a una pompi porque quiero y porque nunca lo había visto en persona y lo quiero tocar. Entonces, si yo digo, me molesta, es, ay, qué poco hombre. Eres tiernito. Sí, cómodo. ¿O qué? O sabes también qué podría hacer, Liz, que también sucede cuando a nosotros los hombres una mujer nos dice, quiero estar contigo en la intimidad, pero tú no quieres. Exacto. Porque o tú tienes una pareja o esa persona no te gusta, por lo que sea. Es, ah, no quieres, entonces eres esto, eres aquello. O nos ha pasado. Un hombre no puede despreciar a una mujer. No te estoy despreciando, sencillamente, pues, no, no. Un hombre tiene que decir siempre que sí. Exacto. Un hombre no tiene que decir siempre que sí. Justo es parte de la violencia del género que nosotros vivimos también porque los hombres también viven violencia de género. ¿Ok? Y entonces aquí está la otra afirmación y la última donde dice, ¿quién de ustedes se ha sentido incómodo o ha escuchado que alguien se ha sentido incómodo porque lo toqueteen en espacios que no son del todo agradables por su propia pareja? Ya sea en una reunión familiar, ya sea en una reunión familiar, ya sea en una reunión con personas del trabajo o en situaciones que no te lo esperes. Pues no. Porque ahí estamos hablando de una pareja, ¿no? Exacto. Estamos hablando de una pareja, pero ¿qué pasaría si yo estoy en el trabajo, si yo estoy en el trabajo, una reunión importante y llega mi pareja y me dice, ¡órale, chiquita! Para mí me hace sentir incómoda porque estoy con las personas. Aunque sea tu pareja, ¿no? La pareja tiene que saber cuáles son mis espacios. ¿Ok? Entonces también eso es lo que les puede pasar a los hombres. Pero bueno, muchísimas gracias. Busquen esto, escúchenlo, piénsenlo, llévenselo a la reflexión. Porque no solamente los hombres violentan o los hombres violentan a las mujeres, también nosotros podemos violentar a los hombres. Los hombres también lloramos. Así es. Y entonces, bueno, para más sugerencias de los temas que quieren tratar, recuerden en lis.café, ahí nos pueden contactar o aquí en la página de cada día. Gracias, Lis. Muchas gracias, Lis de Lucio. Vamos ahora, ¿qué les parece con Selene a un enlace? Adelante, Selene, es tu espacio.